Hola amigos, Fernando Thompson de La Rosa, Director General de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, con una cápsula más de tecnología. Pero en este caso, vamos a hablar no de tecnología, sino de los ejecutivos, los directores generales o presidentes de las compañías más importantes en el mundo de la tecnología. La reputación de los presidentes de estas compañías se ha convertido en un elemento esencial para alcanzar el éxito de cualquier empresa. El primero es Tim Cook, o Timothy D. Cook. Más conocido, como lo dije yo, como Tim, él es originario de Alabama, Estados Unidos, y es el director ejecutivo de Apple. En agosto de 2011, tomó el poder de la mesa ejecutiva de Apple y también es miembro de la mesa directiva de la compañía Nike. De 2002 al 2005, ejerció el puesto de vicepresidente ejecutivo para ventas internacionales y operaciones. El segundo y mi favorito es Jeff Bezos, de Amazon. Él es el fundador y director ejecutivo de Amazon.com. Él nació en Alburquerque, Nuevo México, y en el año 1994 fundó en aquel momento una librería en línea llamada Cadabra.com, lanzada oficialmente el 16 de junio de 1995 con una inversión inicial de 300 mil dólares. En aquel primer proyecto, que aún no había sido llamado Amazon, tuvo su primera oficina en el garage de su casa que había alquilado Jeff y su esposa. A partir de ahí, se van en la misma ciudad de Seattle, empiezan a instalar ellos los servidores y comenzaron a procesar la información del sitio para la venta de los libros. Poco tiempo después, decide rebautizar su empresa con el nombre de Amazon y hoy en día Amazon es una de las empresas de comercio electrónico y servicio de la nube más grande, no de Estados Unidos, sino del mundo. Ahora viene Larry Page, de Google. Page nació en Michigan, Estados Unidos, y él es el creador, junto con Sergey Brin, de Google. Él es el director general de la compañía y uno de los hombres más ricos del mundo. Su primera oficina fue también en un garage y entonces, digamos que daba en la parte de las consultas 10 mil consultas diarias por búsqueda y pues bueno, de repente subió a 500 mil y en algunos meses se fue hasta el cielo. Hoy en día, su empresa es líder en los motores de búsqueda, en la parte que tiene que ver con publicidad y él es la cabeza de muchos de los proyectos más avanzados hoy en tecnología. La siguiente es Virginia Rometty. Ella es una empresaria estadounidense que actualmente se desempeña en el cargo de presidente y directora ejecutiva de IBM. El primero de enero de 2012, Rometty asumió la presidencia de esta empresa y de esta manera se convierte en la primer mujer en ocupar este cargo en dicha empresa. Ha sido incluida por la revista Fortune entre las 50 mujeres más poderosas del mundo de los negocios durante los últimos 7 años consecutivos. El siguiente en la lista es Yong Ki-Shin. Yong Ki-Shin, mejor dicho de esta manera, es el director general de Samsung Electronics y de hecho, él es el presidente desde marzo de 2013. Shin ha estado en la compañía por más de 29 años y ha jugado un papel fundamental en el negocio móvil de Samsung desde su creación. La dirección de Shin ha asegurado que los teléfonos móviles de Samsung sean amados por muchos clientes en todo el mundo, además de estar dispuesto a demostrarle a Apple quién es la empresa más innovadora del mundo. El siguiente es Zaya Nayela. Zaya Nayela comenzó trabajando como ingeniero en una empresa de informática conocida como Sony Microsystems y desde 1992 se pasó a Microsoft, donde hoy es el presidente de Microsoft, sustituyendo a Steve Ballmer. Zaya Nayela llegó de la mano con atractivas ganancias para Microsoft tras las fuertes ventas que tuvieron por Xbox y las tabletas Surface, más los servicios en la nube que ahora están comercializando. Él tiene que trazar el nuevo rumbo de la compañía para pasar desde una compañía que vendía software a venta de dispositivos móviles. Movilidad y nube primero es lo que está buscando él hacer y está buscando que sus mismos trabajadores cambien el DNA que tenían del pasado para que ahora puedan reflejar el nuevo Microsoft que quiere él para el mundo. El siguiente es de todos conocidos. Mark Zuckerberg de Facebook. Él es un programador en su corazón y empezó como empresario siendo estudiante en Harvard. Él crea Facebook dentro de la universidad y actualmente digamos que podría decirse que es el joven más rico que aparece en la lista anual de millonarios de la revista Forbes. Él tiene una fortuna valorada nada más y nada menos que en 19 mil millones de dólares. En el 2013 Mark Zuckerberg salió como el mejor evaluado de todos los directores generales. Además de Facebook, Zuckerberg ha integrado su portafolio a Instagram, a WhatsApp y recientemente el casco de realidad virtual Oculus. El siguiente es Brian Kazanik de Intel. Él es un empresario estadounidense y hoy funge como el director general de Intel. De hecho, él fue elegido para su ceder a Apollo Telly el 2 de mayo del 2013 y asume el cargo para poderse convertir en el nuevo director que lleve a Intel a una compañía también de servicios. Y el último de la lista que no podía faltar es Larry Ellison. Larry Ellison es el fundador de la compañía Oracle, la segunda compañía más grande de software en el mundo tan solo detrás de Microsoft. Larry Ellison es una persona que aunque hoy tiene poco más de 60 años de edad, sigue manteniendo una energía que ha llevado a esta compañía a seguir siendo líder durante muchos años y continuar con temas de innovación. Al final de cuentas, no podemos perder de vista a ninguno de las personas que les acabo de mencionar porque ellos son los que están llevando los derroteros de las compañías de tecnología y de innovación, así como el liderazgo en todo el mundo. Para más información, visita el portal www.fernandothompson.com o comunícate con un servidor a través de Twitter en arroba Thompson Fair. Hasta la próxima. ¡Gracias!